Hola, ¿cómo están familia? Qué bendición que nos permitan llegar a todos sus hogares una vez más por medio de este su espacio Familia Dorada. Miren que hoy tenemos un programa muy bonito y tenemos información en el programa al respecto de la anexión para que estén atentos. Otra de las fechas importantes que se celebró esta semana fue el 26 de julio, que es el Día de los Abuelitos. Esos pilares, esos troncos de nuestra familia a los cuales hay que quererlos, hay que respetarlos, hay que cuidarlos y aprovecharlos mientras los tengamos en vida. Ese es el consejo que les damos aquí en Familia Dorada y para ellos al final del programa tenemos un regalito muy bonito. Pero aquí aparece el número de teléfono del programa, aparece nuestro Facebook y nuestro canal de YouTube. Iniciamos a partir de este momento, Familia Dorada. Muy buen día, continuamos con el tema de la relevancia que tiene la estimulación cognitiva. No como una manera solamente de pasar el tiempo, sino como una verdadera inversión en la salud integral de la persona adulta mayor y para todas las edades. Tenemos estudios, por ejemplo, este estudio de cómo la estimulación cognitiva modula la conectividad en el cerebro de los adultos mayores y promueve el envejecimiento exitoso. Así que todo estudio, perdón, estudiar, leer, mantener la mente ocupada, ir a cursos, eso modifica la estructura de las neuronas y su funcionamiento y modifica el curso del envejecimiento normal favoreciendo que la persona pueda prevenir la aparición temprana de problemas de memoria. Por ejemplo, que terminan en demencias. ¿Por qué? Porque se sabe que una persona que tenga problemas de memoria leve y que no reciba estimulación o que no reciba tratamiento, en el plazo de dos años se le convierte algo leve en algo más serio. También tenemos un estudio reciente que habla de que las personas desarrollan la demencia 18 años antes de que aparezcan los primeros síntomas. Es muy serio esto. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo silencioso, llámese presión arterial no compensada o no bien tratada, llámese diabetes mellitus no tratada o no bien compensada, que son factores silenciosos pero que van dañando el cerebro, socavando la estructura que es la base de un proceso de memoria y finalmente descubrimos los primeros síntomas pero según el artículo 18 años antes ha venido neurodegenerativamente dañándose el cerebro. Así que es muy importante tener eso en cuenta. También es muy importante tener en cuenta que los estudios refuerzan el hecho de los ejercicios aeróbicos, todo tipo de actividad física nos va a traer un beneficio en que a corto plazo aumenta la ramificación, moldea la neurona, aumenta la eficacia, nuevas conexiones y existe la posibilidad de nuevas sinapsis. ¿Qué son sinapsis? Bueno, la sinapsis es la conexión entre neuronas y nuevas neuronas inclusive nacen. Eso es lo que quería aclarar porque antes se pensaba que un adulto mayor no podía tener formación de nuevas neuronas, lo cual es un mito. Ahora sabemos que sí, que sí se pueden tener nuevas neuronas si la persona se mantiene físicamente activa, socialmente activa, en un muy buen estado emocional, por eso hay que dormir bien y mantenerse feliz, contento, además con el cerebro aprendiendo cosas nuevas. Así que es muy importante. Y también retomar el hecho de que las personas, hay muchas maneras de hacerlo. Se puede hacer la lectura dirigida, se puede hacer utilizando aplicaciones en las redes sociales, se puede hacer utilizando apps o aplicaciones que se pueden bajar en el celular inteligente o en la computadora que nos llevan a estructurar actividades que practicándolas todos los días están cambiando los circuitos y cambiando las maneras de que el cerebro se comporta a nivel de memoria. Ahora, por ejemplo, se estimula el uso de las redes sociales y se estimula el uso de las computadoras. Es decir, no tenemos motivo por cual tenerle temor a la tecnología, tenemos que romper esa brecha tecnológica, tenemos que las personas tienen que sentirse estimuladas a usar las redes sociales sin miedo. Les va a ayudar a aumentar su círculo social. También las computadoras nos van a permitir descubrir el mundo a través de los buscadores y navegadores como Google, por ejemplo. Hay muchas maneras que el acceso a la tecnología es mucho más sencillo. Puede ser dirigido por la voz o puede ser dirigido por un ratoncito, el mouse, y que la persona sea capaz de romper esa brecha tecnológica. Así que los estimulo a que puedan utilizar la tecnología en favor de mantener su memoria y mejorarla. Buenas, mi nombre es Alejandra Vargas, soy odontóloga especialista en periodoncia y trabajo en el Hospital Nacional de Geriatría, el Hospital Raúl Blanco Cervantes. Hoy les quiero hablar un tema que tal vez muchos han tenido, que es el tema de la sensibilidad dental. La sensibilidad dental es muy comercializada por diferentes patrocinadores como Colgate y demás porque es muy, muy común, pero los orígenes son muy diferentes. A veces puede ser simple y sencillamente que tengamos sensibilidad a lo frío, a lo dulce, a lo caliente y eso puede ser porque el diente tiene varias estructuras y la estructura que es más sensible es la parte de la raíz del diente o lo que llamamos la superficie radicular. Por diferentes circunstancias como el cepillado mal hecho o por la calidad de la encía o porque si nos han hecho alguna calcita o alguna restauración muy cerca de la encía, eso se puede retraer. Entonces se descubren estas raíces y eso hace que sea mucho más sensible el diente. Entonces es muy importante determinar si la sensibilidad es causada por esta razón. Entonces hay muchas formas de lograr mitigarla. Una de ellas es utilizando estos productos que ayudan porque tienen diferentes viones, diferentes componentes que bloquean la sensibilidad, pero a veces de forma temporal. Otras causas es colocando una restauración, una resina o algo que nos cubra esa parte que se expuso. Y también existen los injertos de encía, que eso contribuye a que si se nos perdió estructura gingival o se perdió encía, en algunos casos podemos volver a recuperar y levantar nuevamente esa encía que va a disminuir bastante la sensibilidad y mejorar la calidad de la encía y la estética de esa zona. Hola, mi nombre es Montserrat Peralta, yo soy enfermera en salud mental, trabajo en el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología. Y pues nuestro trabajo incluye también a la población adulta mayor como a los cuidadores. En este caso vamos a hablar sobre la importancia de la salud mental en la población adulta mayor. La salud mental es un eje fundamental en la vida de todos los seres humanos y no tiene menor importancia porque lleguemos a cierta edad de nuestra vida. Entonces es importante que nuestros adultos mayores se sientan valorados y que también formen parte de la familia, que tengan espacios para compartir, para poder expresar lo que están sintiendo, lo que están pasando, que sientan también la participación en las comunidades como en los grupos, actividades, y que tengan espacios donde se puedan realizar actividades recreativas y sociales que les den satisfacción personal y un propósito cada día. Acabados rústicos el Cantábrico. Tenemos a su disposición diferentes diseños de enchapes rústicos de cemento coloreado. Los puede usar tanto en interiores como exteriores. Dele a su empresa u hogar un acabado muy distinguido y elegante con nuestros enchapes de gran calidad y duración. Llámenos, que con gusto le hacemos presupuesto sin compromiso. Acabados rústicos el Cantábrico. Elegancia y distinción en todo lugar. Sí, 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 la base es lo mejor. Sí, 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 la base es lo mejor. El traje que por años usó la señora. La base es lo mejor. Mantiene su tensura y no se decolora. La base es lo mejor. Sí, 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 la base es lo mejor. Sí, 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 la más seco es lo mejor Yo me llamo María Auxiliadora Rocha Ramos y soy mamá de seis hijos. Yo nunca estudié, yo nunca fui a la escuela. Yo trabajo de las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. La guardería es una parte de mí. Ahí mis hijos tienen todo lo que necesitan. Allí mis hijos están bien. En 2018 aportamos más de 2.400 millones de colones a proyectos vinculados a niñas y niños en condición de vulnerabilidad. Junta de Protección Social. Ganamos todos. Hola, soy la doctora Marcela Fallas de CEA y hoy les hablaré del charcot. Algunos síntomas del charcot son entumecimiento en los pies, pérdida de los músculos en las piernas, encogimiento de los músculos, dificultad para caminar, falta de mielina en el organismo y problemas del equilibrio. Y les cuento, el charcot también afecta al sistema auditivo. La falta de mielina, que es la sustancia encargada de aumentar la velocidad de transmisión del impulso nervioso hacia el cerebro, hace que las personas no comprendan el mensaje emitido del oído hacia el cerebro. Si usted padece de charcot, le invito a que se realice una audiometría, pues si sufre pérdida auditiva, ésta puede ir aumentando progresivamente. En CEA podemos ayudarle con su charcot en el tema auditivo. Tratamos pacientes con este padecimiento y hemos mejorado su calidad de vida. Puede confiar en nosotros. ¡Gracias!